El Alcázar de Toledo se prepara para recibir una nueva jura de bandera para personal civil. Será el próximo 17 de junio, un acto que llama la atención de decenas de personas que quieren implicarse de esta forma con su patria. Como aparece la orden de defensa del procedimiento para jurar bandera por personal civil, es un compromiso con la defensa de España y por tanto yo entiendo que el ciudadano que viene a jurar bandera es porque sienta su patria y se comprometería a defenderla en un momento determinado. Toledo está íntimamente relacionado fundamentalmente con el ejército de tierra. Llevamos aquí muchísimos años y el ejército de tierra tiene, sobre todo la infantería, una simbiosis peculiar con la ciudad de Toledo. Y el toledano quiere a sus fuerzas armadas como se ve normalmente y sobre todo en el corpus a la hora del desfile de la academia de infantería bajando por la cuesta de las armas. Los mayores de 18 años pueden optar a vivir en primera persona esta experiencia. Tiene mucha gente mayor pero también hay gente joven porque para poder jurar bandera lo primero es tener la escenariedad española y luego ser mayor de edad, tener mayor de 18 años. A partir de esas edades cualquiera puede jurar bandera. Teniendo en cuenta que ahora en la actualidad y debido precisamente a la afluencia de la ciudadanía para jurar bandera, pues establece un tiempo mínimo en el cual tiene que transcurrir para poder jurar bandera. Es decir, que si hemos jurado bandera, en menos de 25 años no puedo jurar bandera. No es un acto que se esté realizando todos los años, sino que es un compromiso con la nación y por tanto una vez que lo hace uno es para toda la vida. Entonces se lleva un registro en el Ministerio de Defensa con todo el personal civil que ha jurado bandera para comprobar y establecer los criterios a la hora del personal que lo solicita que no haya jurado bandera previamente. En este caso son hasta 280 personas las que pueden participar, pero en otras juras de bandera todo depende del lugar. Pues el número de personas que van a la jura de bandera depende mucho de la instalación o del lugar donde se vaya a ejecutar la jura de bandera. Entonces lo normal viene siendo entre 150 a 250 personas y pues dependiendo precisamente de la instalación pues hay un número clausus en cada jura de bandera en el que se establece el número de jurandos que van a jurar bandera en esa ocasión. De tal manera que si se limita en el plazo que tienen de petición, cuando se llega al número que está establecido para que puedan jurar bandera en esa fecha pues se cierra el plazo y no se pueden admitir más. A lo largo del año en las cinco provincias de la región se llevan a cabo este tipo de eventos. En principio la orden de defensa es del año 2004 en el cual se ve que con la profesionalización de las Fuerzas Armadas la ciudadanía pues se le quedaba ese vacío a la hora de comprometerse con España. Entonces en ese momento, en el 2004 es cuando sale la orden de defensa y a partir de ese momento se empiezan a organizar juras de bandera normalmente pues dentro de los distintos territorios pues una vez al año, normalmente una vez al año. Hay a veces iniciativas de diferentes ayuntamientos para realizar una jura de bandera en su localidad y entonces pues se inician los protocolos para poderla llevar a cabo. Recuerden, hasta el 4 de junio pueden apuntarse todo el personal civil interesado que quiera ser partícipe de esta experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!